Nuestras armadas, peruanas, ejército, marina y aviación Devoltamos a la patria, cumpliendo una sola misión Nuestra sangre está en la campos, marina que va a ser que está atajado Confrontados con palestina, en tierra, en el aire y en el mar Sagrada herencia, que no llegaron, polonesi, piñones y grau Sagrada herencia, que no llegaron, polonesi, piñones y grau Un mundo que hemos escrito, una historia de honor con valor Entre estas heroicas que nunca olvidará nuestra nación Un sentimiento peruano nos une, por esos cielos que olvidamos no ver Volvieron a nuestra nación Un sentimiento peruano nos une, por eso siempre tengamos la fe Que un pueblo unido a su fuerza armada, esfuerzo fuerte, imposible debe ser Y juntos construiremos el futuro, el desarrollo de nuestro Perú Un pueblo unido a su fuerza armada, esfuerzo fuerte, imposible debe ser Y juntos construiremos el futuro, el desarrollo de nuestro Perú Fuerzas armadas, peruanas, integradas por un solo ideal Nos impone un esfuerzo conjunto, para alcanzar la victoria final Nos impone un esfuerzo conjunto, para alcanzar la victoria final ¡Viva las fuerzas armadas del Perú! ¡Viva!